Una vaina a mi nivel El Big Man Me pasé en esta vuelta Don't fall Busca donde que lo vamos a echar Porque ya en el banco no me lo cogen Llegó el Big Man con un flow Ve, desacatado Y los que están atrás Los que nunca han progresado Que buscando el FD En ese sueño se han quedado Empecé tu anoche Ya tengo todo seteado Ya yo ligué lo mío Con esto no relajo Estoy puesto pa' mi gente No pa' mambero malo Llegué a otro nivel De aquí arriba no se ven Sigue trabajando pa' que no te deje el tren Mambo con clase Mambo con clase Conmigo que no inventa el socio Miren no Pa' que no la maquen Mambo con clase Mambo con clase Esto no se improvisa socio Con el bico se nace Poniendo rayas palomo en sí Hay un dinero en el medio Y es mío Ve No hay pa' nadie Vuelvo y repito No ando buscando visa Yo nací con ella Ve Ando con la verde en los bolsillos Estoy frío con los gringos Sumete es una visa La mía es un casandra Y el mambo que yo traigo Lo bailan en Arabia En Puerto Nueva York En Europa Y en Orlando Porque a nivel de mambo Acá lo estoy dejando Yo le quiero pedir Que conmigo que no force Mantenga su distancia Socio Evite roce Que yo no cojo ese Tampoco cojo corte Tan pegado por su barrio Mas nadie lo conoce Y van pa'l consulado Haciendo ese cocote Te conseguí la visa Para subir pa'l norte Pa' llegar donde soy Te falta coger trote Que arrima mucho flow Y un mambo que sofoque Mambo con clase Mambo con clase Conmigo que no inventen Socio Mire no Pa' que no la maque Mambo con clase Mambo con clase Esto no se improvisa papi Con este flow se nace De que simbólica Que el tipo me está hablando Amigo Pa' hablar conmigo Hay que tener el 6-4 Pa' arriba Ya ¿Quién? 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 El Big Bang Con un flow Que sufoca No hay pa' nadie Más de mano Más de mano A mi nivel Poniendo raya Paloma en sí Ya Pregando con la gente Que mete en mano Ya Miguel Blaine No hay pa' nadie Manito El Big Bang Han pegado por su barrio Más nadie lo conoce Te falta tener flow Para subir pa'l norte Han pegado por su barrio Más nadie lo conoce Pila de mambero Quedao con pasaporte Han pegado por su barrio Más nadie lo conoce Mantenga su distancia Socio Evite el roce Han pegado por su barrio Más nadie lo conoce Que yo no cojo esa Tampoco cojo corte Si me pasé en esta vuelta Él no es loco nada Tú nunca has visto un loco Comiéndosela Ya ¿Quién? El Big Bang Con un flow Que supoca Te puse claro Exclusivo DJ Palanca Precinta ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! Hoy ya no tengo sus besos, que desolación y pensar que yo le enseñe el amor, que pide el agua más pura, que humo en su manantial y pensar. Que hoy no la puedo probar, que tonto soy, que ingenuo fui, si ella pudo ser solo para mí. Me creí y resulta que mi presa ya estaba casada, y yo que tanto me la daba. Yo me creí el rey del mundo, y que controlaba su situación, al ser el maestro de su primera lección. Que tonto soy, que ingenuo fui, si ella pudo ser solo para mí. Pero la vida tiene su trampa, como fui el primero que bebí, agua de su manantial, el que me esperaba. Como un vagabundo al fin, regrese cansado, de todas mis rodadas. Nunca sano van de creer, y resulta que mi presa ya estaba casada. Y yo que tanto me la daba, pero la vida tiene su trampa. Si, como fui el primero que bebí, agua de su manantial, el que me esperaba. Como un vagabundo al fin, regrese cansado, de todas mis rodadas. Nunca sano van de creer, y resulta que mi presa ya estaba casada. Pero la vida tiene su trampa, como fui el primero que bebí, agua de su manantial, el que me esperaba. Muchas gracias por ver el video.